La onda es cumbia, chapa y venta, guacha Cuando estás diciendo, me estás ofendiendo, no me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme, vamos a la calle, voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané, no vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad, soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca, tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la virgen de Luján Meta, 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 guacha Te estás diciendo, me estás ofendiendo, no me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme, vamos a la calle, voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané, no vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad, soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca, tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la virgen de Luján Camina y camina Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la virgen de Luján Para todos los peregrinos de Tahuaya El espíritu działa a la virgen, de los que caminan a la catedral Desde todo el año está好的 Nacht la virgen, de los que caminan a la catedral Sobre el cuerpo blog, nel quotidiano流 Medina y caminan a la catedral La onda es cumbia, chapa y venta, guacha Cuando estás diciendo me estás ofendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital